Tenemos la comunicación con Ciro Gómez Leiva, periodista. Ciro, ¿cómo te va? Muy buenas noches. Gracias por aceptar la invitación. ¿Qué tal, Pepe? Buenas noches. Gusto en saludarte a tus órdenes. Gracias, Ciro. Bueno, resulta que un juez de control le niega a la Fiscaría General de Justicia de la Ciudad de México la solicitud de ampliar la investigación sobre el atentado que ocurrió contra tu vida hace exactamente seis meses y cinco días. Ciro, ¿qué te parece esto? Así es, Pepe. Fue la conclusión de la audiencia que tuvo lugar este mediodía. El juez considera que ya no hay razón, en función del trabajo que se ha hecho, ya no hay razón para darle un nuevo plazo de dos meses a la Fiscalía para que pueda presentar la acusación en contra de doce de las trece personas detenidas, porque la persona número trece, a ella la detuvieron un mes después. Entonces, ella no fue incluida en la audiencia de hoy. La Fiscalía presentó diez argumentos, uno de ellos absolutamente falso, que tiene que ver con que me habían solicitado a mí una valoración psicológica. Hazme el favor. Sí, sí. Pero además, digamos, si hay una persona fácil de notificar en la ciudad soy yo, entre otras cosas, porque desde diciembre tengo vigilancia a las 24 horas, cosa que agradezco porque ha sido extraordinaria por parte de la autoridad de la Ciudad de México. Pero además, mi abogado tiene comunicación vía WhatsApp con la Fiscalía, trabajo en lugares conocidos, tengo el mismo domicilio fiscal, vivo en el mismo lugar. O sea, por obvio, y bueno, y evidentemente no me estoy escondiendo de nadie. En fin, presentaron diez argumentos para solicitar una ampliación del término, para solicitar dos meses, y el juez les dijo que no, que les da diez días, y que en diez días ellos tendrán que presentar la acusación para dar paso al juicio en contra de doce de las trece personas detenidas. Pero, Ciro, todavía no se conoce el móvil, así se llama, el motivo, pues, de esto que pudo haberte costado la vida, lo hemos dicho ya varias veces, y no se sabe todavía quiénes ordenaron este atentado, no se ha aclarado nada de esto. No puede ser un caso concluido todavía, supongo que estás a la espera de justicia, a menos que sospeches que hay complicidades de la justicia. Mira, no lo sé, Pepe, no lo sé. Lo cierto es que pasaron seis meses, han transcurrido seis meses, y la autoridad, la fiscalía, va a tener que acusar a estas personas. ¿De qué las va a acusar? Bueno, uno de ellos, claramente, todo indica que sí fue el que me disparó, pero las otras doce personas las va a acusar por haber estado cerca, por haber recibido un coche en un estacionamiento, ¿de qué las va a acusar? Y sin un móvil de la acción, pues va a ser complicado, ¿no? Nunca se ve. Va a ser complicado, la verdad, yo lo lamento, lo lamento mucho, porque estoy seguro que hay gente en la fiscalía, que hay jóvenes, investigadores, que el propio fiscal de Asuntos Relevantes, que es el que lleva el caso, pues habrán hecho un esfuerzo por avanzar. Pero como lo dije la semana pasada, Pepe, la semana pasada que se cumplieron los seis meses, sea porque tienen mucho trabajo, sea porque no han tenido la capacidad para avanzar, o sea porque no quieren avanzar. Esa es la sospecha, Ciro. No lo sé. Lo cierto es que hoy, y de manera además muy contundente, el juez les dice, no señores, ya no pidan más tiempo, acusen a estas personas, ya pasaron seis meses, y las diez razones que ustedes están argumentando para que tener dos meses más para ampliar su declaración, su ampliación de investigación, no se justifican. ¿Te dejan al garete, Ciro? Pues no sé si me dejan al garete, no sé, porque ahora lo que van a tener que hacer es acusar a estas personas, y después de la acusación vendrá el juicio, y hemos visto que esos juicios tampoco se desahogan en un máximo de dos años, como marca la ley. Lo que sí creo que queda en entredicho con la decisión del juez es que el avance en la investigación profunda de los hechos, pues no se ha dado, no se ha dado. Ciertamente queda en el aire descubrir la identidad de alguien a quienes los detenidos han identificado como el patrón, quien podría ser este personaje misterioso, el autor intelectual del atentado. No parece, por lo que ellos mismos han declarado, y por lo que hemos podido leer en la audiencia anterior, no parece ser el autor intelectual, ni mucho menos. Parece ser una especie de jefe de la célula, de enganchador, de coordinador, de el que contrató a algunos de ellos, y no mucho más. Yo creo que se ha jugado con el mito, no lo sé, probablemente esté equivocado, pero se ha jugado con el mito de que el patrón podría ser el autor intelectual, pues con la información que nosotros tenemos en función de lo que han dicho las personas detenidas, en función del avance de las investigaciones, no nos haríamos grandes expectativas de que estando con el patrón, si es que el patrón vive, si es que el patrón está en California, o está en Cleveland, o regresó a México, y estar con él y pensar que con eso se va a tener al autor intelectual, no lo pensaría así, ni mis compañeros que me han acompañado en este proceso, ni los abogados que me están representando como asesores de víctima, tampoco no lo piensan así. Se está creando el mito del patrón, yo no creo que dando con el patrón, si dan con él, se aclare el crimen. Pues no deja de haber sospechas, Ciro, que difícilmente se van a poder aclarar, porque se ha ordenado el cierre de la investigación, vendrá el juicio, y a ver qué sale, Ciro, pues estamos contigo, lo sabes, y lo sabes muy bien. Y nada más un comentario, tú lo sabes bien y en buena medida fuiste responsable de esto. El asunto, en los días inmediatos después del atentado y todavía una, dos, tres semanas después, tuvo una resonancia informativa, tuvo una resonancia mediática, tuvo un impacto político. Estamos hablando de un caso del que se habló, del que se comentó, que tuvo un cierto impacto. Y mira dónde estamos en seis meses. Te puedes imaginar, los cientos y miles de casos que no tuvieron esa cobertura, que no tuvieron esa difusión, ¿en qué deben estar? Y después se dice que ya no hay impunidad en México. Estamos hablando de un caso que tuvo resonancia algunos días, algunas semanas, y mira dónde estamos en seis meses. Tienes toda la razón, absolutamente toda la razón. Ciro, te agradezco mucho, como siempre. Gracias, seguimos muy al pendiente. Un fuerte abrazo. Gracias. Gracias, hasta pronto. El periodista Ciro Gómez Leiva.